Hoy en Puerto Rico decretaron una emergencia de salud pública por el virus del Zika que ya afecta a más de 10 mil personas. Aquí en Estados Unidos las autoridades se están enfocando en una zona de Miami considerada la zona cero del brote donde se reportan 28 infectados y allí se encuentra Vanessa O que habló con el cirujano general de la nación quien confirmó que no habrá vacuna contra el Zika este año. En esta clase de maternidad las futuras mamás aprenden cómo protegerse del Zika. Que me pone repelente, que me pongo camisa manga larga, pantalón largo. Ana vive cerca a la zona de contagio en Miami donde ya se han registrado 28 casos de Zika originados aquí. No piensa en uno sino en el baby de que venga con algún problemita como la deformidad. Y es que el virus ha sido vinculado a bebés que nacen con microcefalia, problemas de visión y audición, y trastornos neurológicos. Preocupación que comparten con el cirujano general de la nación, quien hoy espera su primer bebé. La prioridad para el gobierno dice es contener el contagio a través de fumigaciones por aire, eliminando los depósitos de agua estancada y educando a la población sobre cómo protegerse. Tienen que avisar si están teniendo síntomas, tienen que usar repelente y usar mangas largas, algo que le pueda proteger la piel lo más posible. Hoy las esperanzas están puestas en una vacuna contra el mal, pero según Vivek Murthy, probablemente esta no estará lista hasta el próximo año. Esta mañana en Puerto Rico se confirmó que los contagios ya sobrepasan los 10.000, entre estos, más de mil mujeres embarazadas. El Departamento de Salud ha declarado estado de emergencia, y es que según proyecciones, para final de este año, una de cada cuatro personas en la isla habrá tenido Zika. El Zika no es solamente transmitido por mosquitos, también es transmitido sexualmente. Todo ocurre cuando un nuevo estudio revela que los hombres podrían ser portadores del virus del Zika hasta seis meses después de haberse contagiado con la enfermedad. En Miami, Vanessa Ock, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.